Hoy día en el matinal de Chilevisión estuvo el delegado presidencial de O'Higgins y él mismo, en sus palabras, dijo que ante este tipo de emergencias los militares no hacían la diferencia. Con ese desprecio. A tal punto que Julio César Rodríguez, que apoyó a este gobierno, lo criticó. Que cómo era posible que dijera eso el delegado cuando los militares sí aportaban y mucho. Pero esas son palabras del delegado presidencial de O'Higgins. Textual, nada de editado, nada de sacado de contexto, no. Él dijo, no hacen la diferencia los militares. Y como les digo, para que Julio César Rodríguez lo haya tenido que retar en vivo, es porque hasta él piensa que los militares eran necesarios. Ahora entienden por qué este gobierno no quiere sacar a los militares ante estas situaciones, por qué los desprecian, tanto desde el presidente como de sus delegados. Vean las imágenes y entérense de cómo o cuál es la opinión que tienen estos delegados hacia nuestras fuerzas armadas. Sobre todo cuando pudieron haber ayudado a mucha gente. Que estén bien, hasta luego. O sea, si hay un frente de mal tiempo que va a durar tres días, cuatro días, ¿no pueden pasar tres, cuatro días para que lleguen los militares? De lo que se trata es que el contingente militar tiene los elementos, tiene las herramientas, tiene el manejo, tiene los botes, me imagino. Tiene todos los elementos para poder actuar en una emergencia, tiene la capacitación, está todo el año en eso, digamos. Entonces, si esto se decreta el día lunes, cuando parte la lluvia, no sé, y van a llegar hoy día en la tarde. La gente ya está, o sea, van a llegar a limpiar, digamos, van a... Entonces, no... Miren, buen chileno, ¿cómo no hay alguien el domingo o el sábado que llega hoy? ¿Sabe? Bueno, prepárense porque el domingo puede quedarla embarrada. Tengan esto listo para agarrar un bube y venirse. ¿Cómo no...? ¿Cómo no llega el papel? ¿Firmar un timbre? No sé, ¿qué falta? No, cacho, no se entienden los tiempos. Disculpen que se lo diga así, pero es que es la única manera que tengo de expresarnos. Estamos todo el rato controlándonos aquí. Pero es que eso es, digamos, eso es. Por eso le decía, si el juez en los canales de televisión están diciendo, tú te vas, tú te vas para acá, tú tomas el bus, tú vayas a estar ahí con las botas. Oye, alguien que ponga, ¿cómo en el Estado no? Es decir, lo más probable es que sea más fuerte que la vez pasada. Antes de que se haga la formalidad de catástrofe, vamos a necesitar tantas unidades, tantos tipos. Tengan listos el bus, tengan listos el contingente, tengan listos los helicópteros, tengan listos los botes, tengan... Listo, pum, pum, y se hace. Es como que van a llegar mañana. Es como... es como un sketch. A ver, Julio César, la verdad es que la... Mire, voy a dar mi opinión muy personal. Yo creo que este frente mal tiempo, los militares no hacen la diferencia. Yo quiero insistir en algo. Todo lo que usted me dijo, se hizo. Se le avisó, se avisó. Se hizo una comunicación, ¿no es cierto?, de riesgo muy, muy importante. ¿Cómo no van a marcar la diferencia si hay gente especialista en todas las zonas aisladas? ¿Cómo no van a marcar, perdóneme? ¿Cómo no van a marcar la diferencia? Usted mismo está diciendo que en la zona del A faltó gente. Falta gente. ¿Marca la diferencia que llegue un contingente? Militar, helicópteros, botes. O tenemos militares tan malos que no van a marcar la diferencia. ¿Cómo no van a marcar la diferencia? Pero a ver si los militares están desplegados. O sea, si usted me dice que los quiere antes, la verdad es que no se puede. Por lo tanto, aquí constitucionalmente se tiene que movilizar los militares cuando hay un estado de catástrofe. Ayer me llamó un señor, me llamó un abuelo de Puentomona a la radio, porque su nieto de tres años estaba aislado con su mamá en...